El siguiente fue, experiencia número 5, una empresa de la competencia, una empresa de software italiana que vendía exactamente lo mismo y que me fichó por esto que estaba comercializando. Y me pidieron que en vez de hacerlo solamente para la zona de Cataluña que lo estaba haciendo, que lo hiciera como distribuidora oficial de España, para toda España, de sus productos. Esto era una empresa italiana con sedes en varias partes del mundo y querían que yo distribuyera para toda España. El aprendizaje que tuve ahí fue, el tamaño no importa. Ya sé lo que estáis pensando, pero de verdad, el tamaño no importa. No me líe con nadie más, no me miréis así, que os estoy viendo las caras. En esta empresa hice unas virguerías que ahora lo pienso y digo, yo esto lo tengo que contar porque es que aunque eso sea para que se rían conmigo, sino de mí. Yo en esta empresa llegué a tener en una oficinita que me monté en la Gran Vía, porque tenía que tener un poco de reputación aquello, aunque luego no venían los clientes, iba yo a visitarles a ellos. Llegué a montarme cuatro líneas, tenía seis tarjetas con cargos distintos, todo yo. O sea, yo he llegado a hacer cosas, que os me vais a mirar mal, pero he llegado a hacer cosas tan absurdas, que os recuerdo que tenía 25 años de aquellas, como pasarme el teléfono a mí misma cambiando la voz. O sea, es que yo esto, no sé a dónde llegar a este cómo, pero me van a pillar, me van a pillar, porque esto, a algunos de ellos les sigo por LinkedIn, ¿sabes? Que yo no sé. Porque claro, es que os reís, pero yo allí con mi cara de niñata y mis 25 tacos, es que yo les estaba viniendo al Corte Inglés, al Banco Santander, al Grupo Planeta y a gente así. Y claro, el interlocutor no era el cuarto administrativo de la tercera mesa, es que era, si la empresa era pequeña, el director general, y si la empresa era de este tamaño, era el director de operaciones o el director de IT. Y entonces yo llegaba allí, hola, que vendo software. Claro, tenía que hacer algo un poco llamativo. Total, que yo me monté ahí, la oficina, que en realidad eran 40 metros de un piso interior, pero bueno, nadie lo sabía y ponía no sé qué tal en la gran vía. Y bueno, pues me lo acabé creyendo. Yo no es por nada, pero acabé vendiendo unos cuantos milloncejos al BBV, al Santander, a Carrefour y bueno, a grupos importantes que han seguido comercializando productos de esta gente. Con todos estos líos de pequeños proyectos, yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era montar una SL. Porque claro, el asesor financiero es lo único que delegué, porque aquí la empresarial les decidió que con vender ya tenía bastante, que los impuestos los hiciera otro y la contabilidad también. Y me busqué a Alfonso, que no está por aquí, estaba invitado, para que me llevara los números. Y me dijo, mira, tú tienes aquí un montón de cosas que no te puedes desgrabar. Entre los viajes a Italia, la oficina, hasta que no viene nadie, no sé para qué quieres oficina, y los ordenadores, y el coche, y todas estas cosas, yo creo que es mejor que te montes una SL. Así que claro, yo había estudiado empresariales, sabía montar empresas. Me monté una SL, le llamé una cosa rarísima en inglés porque quedaba muy cool, y entonces me dediqué a comercializar los productos de esta empresa. De lo que me di cuenta es que ni con clientes tan importantes como os he contado, ni con toda una multinacional italiana apoyándome, italiana que luego abrió en americana también, en varios sedes de Estados Unidos, me di cuenta que los conocimientos de la carrera no bastaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!